Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Porque Dios tiene la última palabra. He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz y no te vas a dar cuenta de que Dios te está bendiciendo más y más. Hay esperanza y hay alegrías que están en camino y pronto festejarás. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra específica para ti. Quédate en sintonía hasta el final para recibirla. ¿Te has sentido como aprisionado por una situación que está fuera de control? ¿Sientes que ya no hay más oportunidad y que ya llegaste a tu punto máximo de resistencia? Hola, soy Silvana Armentano y mis amigos estoy feliz de compartir con ustedes un día más de este programa Dios tiene la última palabra. Y este es nuestro cuarto programa sobre este tema, cómo orar por un enfermo de diferentes situaciones. Y quiero que busques los programas anteriores para que puedas recibir esos mensajes de fe y también se lo puedas compartir a otras personas. Los puedes encontrar en mi podcast o en mi página de YouTube Silvana Armentano. ¿Y qué es un milagro? ¿Cómo puedo orar por un enfermo que necesita un milagro y se siente aprisionado? La enfermedad, los problemas, las situaciones difíciles son como una prisión. Hay buenas noticias, mis amados, porque Dios rompió todas nuestras prisiones. Así decía el salmista en uno de sus salmos favoritos. Dios, tú eres el que rompe mis prisiones y me libras de todos mis temores. Los sacó de la tiniebla y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El salmo 116, 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, siervo, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Y por eso nuestra próxima conferencia se llama así, rompe mis prisiones. Esas situaciones que me atan, que me hacen sentir prisionero, que me hacen sentir en un hueco, en un pozo de la desesperación. Y ahí tenemos otro salmo precioso, el salmo 40. Pacientemente esperé a Dios y Dios me escuchó y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Estas prisiones obviamente causan inestabilidad emocional, financiera, familiar. Y Dios quiere sacar ese lodo que está debajo de tus pies como una arena movediza y convertir esa situación inestable en una roca firme. Uno de mis libros sobre oración y guerra e intercesión profética está disponible en las tiendas electrónicas Amazon como ebook, como audiolibro también. Así que lo puedes buscar o si no también a través de mi página silvanarmentano.com. Estos libros son importantes leerlos porque nos recuerdan cómo podemos orar las etapas de la oración y cuándo es el momento propicio para un milagro. Bueno, un diagnóstico de enfermedad, una situación financiera desesperante que no se puede arreglar, una situación legal imposible, una injusticia, un problema en el hogar, un problema en la familia, en la iglesia y un problema en la salud. Y hoy estamos enfocando nuestra oración en cómo orar por un enfermo. Puede ser de cáncer de piel, de tumor desmoide, puede ser de diabetes. Hoy vamos a orar por todo tipo de enfermedad. Y si tienes una necesidad de oración y quieres unirte conmigo, yo tengo una fe que yo puedo creer. He visto como familiares han recibido sanidad, como mi persona ha recibido sanidad, como amigos míos han recibido. Y yo quiero que tú seas el próximo. Por eso puedes enviar tu texto con tu correo electrónico para mandarte de regalo gratuitamente todos los versículos de sanidad. Y lo puedes textear al 786-558-3777. Si tú estás fuera del área y el texto no te entra, lo puedes hacer a través de mi página silvanaarmentano.com, a través de mi página de YouTube, a través del podcast, a través de mi página de Facebook. Y hay muchas maneras de que puedas enviar tu correo electrónico para recibir estos versículos de sanidad, este tratamiento de sanidad divina completamente gratis. Y obviamente también poder buscar este libro Guerra Oración e Intercesión Profética, el cual a mí me ayudó muchísimo y sé que te va a ayudar a ti. Entonces, volviendo a las soluciones. Primero, pedir. Necesitamos un milagro y tenemos que pedirlo al que lo puede dar. Y yo puedo pedir de diferentes maneras o insistencia, urgencia delante de Dios. Pero si no hay una oración que se haga, no va a haber un milagro. Y así es de sencillo. O sea, lo primero que tengo que hacer es pedir. Porque cuando yo pido, recibo. Y, ay, no, porque Dios sabe lo que me está pasando. Sí, Dios puede saber, pero hasta que tú no pidas la intervención de Dios, Dios no se va a mover porque Dios no está invitado en esa situación a resolver con su poder. Así que cuando tú le pides a Dios, estás invitando a Dios a que intervenga en esa situación de una forma milagrosa y el enfermo se sane a través de tu fe que pidió a Dios que Dios hiciera el milagro. Y cuando ya pedir no es suficiente, todavía tenemos otra etapa de la oración que es solicitar insistentemente sobre lo mismo. Yo puedo pedir la primera vez, pero no recibí respuesta y todavía tengo el segundo nivel que es solicitar. Solicitar significa que no solamente voy a pedir, sino que voy a rogar. Y voy a ser insistente en mi petición hasta ver el resultado. Hoy vamos a golpear el corazón de Dios una y otra vez con nuestra oración. Y va a haber una respuesta positiva para todos aquellos que están sufriendo o están aprisionados por una enfermedad. Rompe las prisiones de los oyentes Dios. Entonces, repasando, primero pedir, luego solicitar. ¿Y cómo yo puedo poner una demanda de solicitud a Dios? Solicitando intensamente, presentando razones a la autoridad, exponiendo el poder de esa autoridad que puede responder a esa situación. Actuar en fe, mostrar la fe extrema con palabras y acciones. Y obviamente, clamar es el tercer paso. Yo estoy lista para clamar delante de Dios en estas tres etapas de la oración. No sé si la primera funcione, a lo mejor funciona la segunda, a lo mejor funciona la tercera. Lo que estoy completamente segura es que la sangre de Jesucristo fue vertida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Para salvación de pecados, para sanidad de las enfermedades, para romper las prisiones e iniquidades y para que vivas una vida de plenitud y libertad en Cristo. Así que, si Cristo murió en la cruz del Calvario, echemos mano a la salvación y a todos los beneficios de la cruz. Y vamos a clamar con grito, con voz audible, hasta el punto que la oración tenga respuesta y una respuesta que te saque de esa prisión para siempre. Una vez que salgas de esa prisión y seas libre de ese cautiverio llamado a lo mejor diabetes, cáncer, problema respiratorio, cáncer en el pulmón, cáncer de piel, melanoma, hernias, problemas intestinales en el hígado y cualquier parte del cuerpo, glaucoma, cualquier tipo de enfermedad tiene un nombre. Pero sobre todo nombre, está el nombre de Jesucristo y a ese es que vamos a pedir, vamos a solicitar y vamos a clamar hasta ver que la respuesta llegó. Vamos a controles ahora y enseguida regresamos, espero tu texto ahora con tu petición de oración y sé que tu milagro viene 786-558-3777 y recuerda incluir tu correo electrónico. La tumba vacía, 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 herdeó, al tercer día el rey resucitó, el Espíritu Santo dejó en la humanidad la luz de Jesús. Su amor y su paz, oh Señor perdóname, perdóname mi Dios. Su amor y su amor, oh Señor perdóname, 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 perd Cristo, libre soy, libre soy, Él me redimió, el precio, el pago, por la sangre de Cristo, libre soy, libre soy, Él me perdonó, siendo yo tan pecado. ¡Ay, ay, 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 Señor! Y ese va a ser uno de los gritos, Señor, no solamente de pedir, sino de celebrar la victoria rotunda y aplastante que tu pueblo está recibiendo en este momento. Toda prisión de enfermedad se rompe en el nombre de Jesús y toda cadena de enfermedad, de falta de finanzas, de miedo, de temor, de inestabilidad financiera, emocional, familiar, física y espiritual, de toda baja estima, Señor, en este momento se rompe toda prisión por el poder que hay ilimitado en tu sangre, Señor, en el poder de tu palabra. Tus promesas son sí y amén. Y creemos que hay una respuesta ahora. Todo enfermo, Señor, que está cerca o está lejos, ahora recibe esta dosis de poder y se sana en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, con las llaves de sanidad, que son tu palabra, Señor, venimos a pedir insistentemente, a solicitar, a poner una demanda en el mundo espiritual y reclamar que nuestras promesas de sanidad se activen sobre toda persona conectada ahora. Todo tratamiento de diálisis se acaba ahora. Espíritu de Dios, envío un ángel de sanidad al lado de cada enfermo, Señor, conectado en este momento y recibe un tratamiento de sanidad efectivo en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús